Música Hola que tal mi nombre es Kike Prieto y este es mi segundo tutorial para Pixel Piñata El día de hoy les enseñare como hacer este efecto Bueno en este efecto lo logre utilizando mascaras y textos en el After Effects Bueno vamos a comenzar Aquí ya tengo mi composición y lo primero que voy a hacer es crear un texto con herramienta de texto En este caso utilicé una verdana de tipografía Voy a incrementar un poco la tipografía Bueno les voy a enseñar como a partir de este texto Utilizando, voy a crear una especie de mascaras alrededor de todo el texto Para poder crear el efecto de como que se infla como de globo Me voy a efecto, me voy a capa Crear mascaras a partir de texto Ok Y si se fijan me creo un nuevo archivito Donde esta la pura los contornos y me oculto la original Voy a trabajar con esta Voy a hacer un zoom Lo que voy a hacer es que primero las voy a Como a darles Aunque las voy a redondear Le voy a dar doble clic Para redondear las esquinas Para darle un poquito mas al efecto Así que se vea como de bomba Voy a eliminar la parte de en medio En este caso Bueno Si se fijan pues la letra toda esta contorneada con una mascara Lo que voy a hacer es Voy a habilitar las mascaras con M Trazado de mascara Voy a crear un keyframe Como va a ser el resultado final Y ahora lo que voy a hacer Voy a empezar a Trabajar con esta Las voy a bajar al principio Primero las voy a Cerrar un poquito Voy a trabajar así Voy a bajarlas Con esto vamos a crear como el efecto De que está construyendo Que está inflándose La letra Una vez hecho esto Vamos a poner la pareja Bueno Vamos a bajar un poquito mas Un poquito mas Si se fijan pues Da como el efecto Como que Que está creciendo Como que se está inflando Para Vamos a pulirlo un poquito mas Keyframe por keyframe Para darle un poquito mas Así como de fluidez Que se vea mas real Se podría decir Un poquito mas Real Vamos a avanzar Un fotograma Y vamos a moverle aquí Tantito Vamos a avanzar Otro fotograma Y otro fotograma Bueno esto nos va a permitir Así como que Nos da el efecto De que se está alterando Un poco A la hora de De inflarse Ok Ok Vamos a dar un preview Para ver Si se fijan pues Ya se ve como Como que se infla Un poquito Se vea medio raro Aquí en esta parte Más o menos Bueno Una vez hecho esto Vamos a copiar Este fotograma El último fotograma Vamos a copiarlo Vamos a avanzar Lo vamos a posicionar aquí Vamos a pegar Y en medio Entre estos dos Vamos a crear Otro fotograma Donde alteremos Un poquito mas Para darle el efecto Así como de bouncing Como de rebote A nuestra A nuestra letra Vamos a crecer Un poquito mas Esta Esta de aquí También Se ve como Si rebotara Al final Nuestra letra Ok Aquí me equivoqué Voy a eliminar Este fotograma Vamos a inflarla Vamos a inflarla Un poquito mas Vamos a alterarla Ok Bueno Ok Una vez hecho esto Vamos a Modificar un poco La escala Al principio Déjamelo Voy a retocar Un poquito mas Al principio Ocultarla mas Juntar los fotogramas Un poquito mas Ok Ahora vamos a trabajar Con esta misma figura La parte de escala Pero primero Lo que vamos a hacer Es mover Nuestro punto de anclaje Nuestro anchor point Para esto Vamos a aplicar Y O nos podemos ir Aquí en la parte De aquí arriba De herramientas Y lo vamos a posicionar En la parte Del centro inferior Para que de aquí Trabaje la escala No Vamos a ponerlo aquí Vamos a marcar El keyframe Y Vamos a Poner cero Entonces Esto nos va a Nos va a dar la idea De que crece Un poquito mas El efecto De como crece Ok Bueno Una vez hecho esto También Aquí yo utilice Una expresión Bueno Utilice esta Easy and whiz Lo que Al final de cuentas Lo que hice Nomás fue Darle Un efecto De bounce A la escala Ok Aquí ya se aplicó Esto En el tutorial Del pichín Pues lo podemos ver En un principio Y eso nos hace Un poquito mas Dramático La escala Ok Una vez hecho esto También Duplique la capa Y le cambié Los colores Voy a cambiar Le puse Un relleno Y lo mueve Un poquito Este tutorial También yo lo utilice En un proyecto Anterior Que es este En este caso Pues tenía que Animar Crear Como que La espuma Apareciera Lo primero Que hice Pues tenía el archivo Un ilustrador Lo importé Al After Effects Y le di Crear máscara A partir De la figura O de un auto trace Y ya una vez Hecho esto Pues me fui Espuma por espuma Creando El efecto Así como que Aparece Y que Va creciendo Muy parecido A lo que Les enseño Ahorita Bueno Espero que les haya gustado Este tutorial Si tienen alguna duda Algún comentario Háganlo llegar Yo les dejaré Aquí mi correo Y espero Verlos la próxima Gracias